Hace dos días que no bebo, hace dos horas que no fumo, no tomo más Te juro los minutos tiqui-taca, 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 tiqui-taca Me chugo, vaca de paranoia, te quiero sacer pero jamás Y goce, 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 con alito y glóbole El ámbito llegó, los ángulos bajó La máquina de la vela, la de una de una de las cosas No, 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 no Narni, Narni, ahí viene Ui, 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 ui Lomo, traje, pucha, una de strong Corro, corro, corro Es que verde, respiro, respiro Corro, 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 corro No worry at me No worry at me Don't worry at me Don't wide away No worry at me No worry here No worry here No worry, no worry No worry, no worry No worry, no worry